Bienvenidos a Happy Viajes y bienvenidos a Praga, República Checa en Europa. Praga, la capital de la República Checa, es una ciudad con más de mil años de historia y un encanto que enamora a cualquiera que la visite. Situada a orillas del río Moldava, Praga ha sido testigo de numerosos acontecimientos históricos y ha servido como hogar para reyes, emperadores y artistas. Su historia está marcada por la mezcla de culturas, algo que se refleja en su arquitectura. Donde se combina en estilo románico, gótico, barroco, renacentista y arnovo. Conocida como la ciudad de las Cien Torres, Praga es famosa por sus impresionantes vistas, sus calles adoquinadas y sus edificios históricos que parecen haberse detenido en el tiempo. Desde su fundación en el siglo IX, Praga ha sido un importante centro cultural y político de Europa central. Durante el sagro imperio romano germánico, la ciudad se convirtió en la capital del imperio bajo el reinado de Carlos IV, quien dejó un legado arquitectónico que sigue maravillando a los visitantes. Praga también ha sido un hervidero de innovación y creatividad. Aquí, el alquimista Tico Brahe hizo sus experimentos y Franz Kafka escribió sus enigmáticas obras. Además, la ciudad tiene una vibrante escena artística y musical, que va desde la música clásica hasta el jazz y el teatro. Pero, hoy en día, Praga es una mezcla fascinante de tradición y modernidad. Es una ciudad que se siente como un museo a raíz libre, donde cada esquina cuenta una historia, pero también es un lugar donde puedes disfrutar de una cerveza checa en una taberna animada o perderte en las tiendas y cafés que salpican sus calles. En este vídeo vamos a explorar los lugares más reseñados de esta estupenda ciudad. Pero antes, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún viaje. Y al final del vídeo os dejo, como siempre, los platos que debéis probar sin ecuánon antes de marchar. ¡Empezamos! Número 1. El Puente de Carlos. Carluf Most. Construido en 1357 bajo la dirección del rey Carlos IV, este puente de piedra conecta la ciudad vieja con el castillo de Praga y está decorado con 30 estatuas barrocas de santos y figuras religiosas. Cruzarlo es como un viaje al pasado, especialmente al amanecer o al atardecer, cuando la luz del sol ilumina el Moldava y te sientes parte de una postal viviente. Número 2. El Reloj Astronómico de Praga. Este reloj es uno de los más antiguos y complejos del mundo y sigue funcionando desde su instalación en 1410. Cada hora, cientos de personas se reúnen frente al reloj para ver el desfile de los apóstoles, donde figuras animadas de los apóstoles, la muerte y otros personajes desfilan mientras las campanas suenan. Número 3. El Castillo de Praga. Situado en lo alto de una colina con vistas al río Moldava, el castillo ha sido la residencia de reyes, emperadores y presidentes checos durante más de mil años. Dentro de sus murallas, encontrarás una impresionante mezcla de estilos arquitectónicos, desde la Catedral Gótica de San Vito hasta los Palacios Renacentistas y los Jardines Barrocos. Número 4. La Plaza de la Ciudad Vieja. Esta amplia plaza está rodeada de edificios históricos, cada uno más impresionante que la anterior, incluyendo la Iglesia de Nuestra Señora de Tin y la Casa de la Campana de Piedra. Número 5. El Barrio Judío. Yosefo. Aquí puedes visitar la Sinagoga Vieja Nueva, la sinagoga activa más antigua de Europa y el antiguo cementerio judío, donde las lápidas están tan juntas que parecen estar apiladas unas sobre otras. Además, este museo ofrece una visión detallada de la historia y la cultura judía en la región, con una impresionante colección de artefactos y documentos. Número 6. El Callejón del Oro. Esta estrecha calle está flanqueada por pequeñas casas coloridas que, según la leyenda, fueron habitadas por alquimistas que trabajaban para el emperador Rodolfo II en busca de la piedra filosofal. Número 7. La Iglesia de San Nicolás. Esta es una obra maestra del barroco que no puedes dejar de visitar. Su impresionante fachada blanca y verde, coronada por una gran cúpula, es solo el preludio de lo que te espera en su interior. Frescos impresionantes, estatuas doradas y un órgano que fue tocado por Wolfgang Amadeus Mozart. Número 8. La Casa Danzante. Diseñada por los arquitectos Frank Gehry y Vlado Milunich, este edificio es conocido por su forma inusual, que parece estar en movimiento con una pareja bailando. Aunque inicialmente su diseño causó controversia, hoy en día es uno de los edificios más famosos de Praga. Número 9. La Torre de la Pólvora. Construida en el siglo XV, es un ejemplo magnífico de la arquitectura gótica de Praga. Su nombre se debe a que en el siglo XVII se utilizó como almacén de pólvora. Hoy en día, puedes subir a la cima de la torre y disfrutar de unas vistas impresionantes de la ciudad vieja y el castillo de Praga. Número 10. Viserrat. Según la leyenda, este fue el primer asentamiento de Praga, mucho antes de la construcción del castillo. Este lugar es menos turístico que otros puntos de la ciudad. Lo que lo convierte en un refugio tranquilo. Aquí, puedes pasear por los jardines, visitar la Basílica de San Pedro y San Pablo y explorar el cementerio, donde están enterradas muchas figuras importantes de la historia checa, incluidos compositores, escritores y artistas. Y después de recorrer todos estos lugares increíbles, no podemos olvidar una parte esencial de cualquier viaje. La comida. Praga, tiene una rica tradición culinaria que no te puedes perder. Aquí, te dejo 6 platos típicos que debes probar cuando estés en la ciudad. Número 1. Esbikova. Este es uno de los platos más tradicionales de la cocina checa. Consiste en un lomo de ternera marinado y cocido a fuego lento en una salsa cremosa de verduras, acompañada de dumplings de pan, arándanos y una rodaja de limón con crema batida. Es un plato reconfortante y lleno de sabor, que te hará sentir como en casa. Número 2. Goulash. Aunque el goulash es originario de Hungría, la República Checa tiene su propia versión. Este estofado de carne se sirve con una salsa espesa y sabrosa, a menudo acompañado de dumplings o pan. Es un plato perfecto para los días fríos. Número 3. Bepro nedlocelo. Es uno de los platos más típicos de la cocina checa y un verdadero festín para los amantes de la carne. Y es que es una combinación de carne de cerdo asada, dumplings de pan y col agria. La col agria aporta un toque ácido que equilibra perfectamente el sabor robusto de la carne. Número 4. Rodelnik. Es una especie de cilindro de masa dulce, horneado y cubierto con azúcar y canela, y a menudo relleno con chocolate, helado o crema. Es el postre perfecto para disfrutar mientras paseas por las calles de la ciudad. Número 5. Es más bien ni ser. Este es el sueño de cualquier amante del queso. Es un plato sencillo pero delicioso. Un bloque de queso frito, generalmente servido con papas fritas y una salsa tártara. Número 6. Colace. Para cerrar con broche de oro, no puedes irte de Praga sin probar los colace. Estos son pasteles dulces rellenos de mermelada, queso, semillas de amapola o fruta. Y son una delicia perfecta para acompañar con un café o té. Así concluye nuestro recorrido. No te olvides de suscribirte al canal. Espero que hayas disfrutado tanto como yo, explorando este estupendo lugar, desde sus lugares maravillosos hasta su deliciosa gastronomía. ¿Qué lugar te ha sorprendido más? ¿Qué comida te gustaría probar? Os leo en comentarios. Sí, amigo, amiga, tu opinión es muy importante para nosotros. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima aventura.